Oh, santo altar, por ángeles guardado, yo vengo al fin con jubilo a tus pies. Aquí mi Dios, de mí tan deseado, se ofrece a mí por la primera vez. Ora feliz en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez. Por la primera vez, por la primera vez. Cristo Jesús, amigo de los niños, me llego a ti, confiado en tu bondad. Yo sé que tú me miras con cariño. Yo sé que tú me quieres visitar. Ora feliz en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez. Por la primera vez, por la primera vez. Por la primera vez. Tu divina gracia, quiero hasta el fin servirte con amor. Oh, ora feliz en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez. Por la primera vez, por la primera vez. 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 Amén.